Noticias de la Kings League Edgar Álvaro, jugador de troncos de la Kings League, en su directo habla sobre el partido entre troncos y porcinos. Elogio al buen equipo que tiene porcinos. Sin embargo Edgar Álvaro dijo que ninguno de los equipos habían sido superiores entre sí, que había sido un partido muy igualado. El enfrentamiento entre troncos y porcinos había generado gran expectación entre los aficionados, ya que ambos equipos gozan de una fuerte base de seguidores y han demostrado ser contendientes de alto nivel en la liga. Edgar Álvaro, conocido por su habilidad en el campo y su influencia en el juego de troncos, fue una figura central en este enfrentamiento. No los vi superiores tampoco. O sea, creo que fue un partido muy de tú a tú. La opinión de Álvaro sobre el partido y porcinos como equipo ofrece una perspectiva valiosa desde dentro del campo de juego y refleja la mentalidad de respeto y competitividad que prevalece en la Kings League. Con un enfrentamiento tan parejo, los aficionados pueden esperar más partidos emocionantes a medida que avanza la temporada. Yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero yo creo que fue un partido muy de tú a tú, en dos equipos que yo creo que van a estar arriba. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón en lo que dice Edgar? Abrimos debate, dejen sus comentarios.